La Torre de la Calahorra se convirtió ayer en el escenario de la presentación del libro Crónica de Jaume I, que el Instituto Licantino de Cultura, Juan Gil Albert, ha editado con motivo del 800 aniversario del nacimiento del rey Jaime I el Conquistador. El presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripol, y el director del Instituto Joaquín Santo Matas, fueron los encargados de presentar este libro, que se trata de la edición facsímil de la Crónica del Monarca, que data del año 1557. De esta histórica publicación apenas se imprimieron 109 ejemplares, de los que menos de 10 han sido localizados. El ejemplar utilizado para la reimpresión de esta obra era propiedad desde 1868 del exalcalde de Elche, Luis Gonzaga, y es conservado por su tatarra nieto, el ahora director del Instituto Licantino de Cultura. La edición de lujo presentada ayer recoge en varios capítulos la conquista de Elche en 1265 y algunos de los pasajes transcurren en la propia Torre de la Calahorra. Amén.